La República, la niña bonita Hoy vamos a ver una de las etapas más importantes de la historia contemporánea española, la Segunda República. Alfonso XIII estaba tocado y cuando Miguel Primo de Rivera, enfermo y sin apoyo, abandonó el poder el 28 de enero de 1930, la soledad del rey quedó al descubierto. Ese mismo año, 1930, se firmará el Pacto de San Sebastián entre los partidos de la oposición para instaurar la República. El gobierno convoca elecciones municipales en abril de 1931. En la mayoría de ciudades triunfan las candidaturas republicanas y socialistas y como consecuencia el rey Alfonso XIII abdica y abandona España, proclamándose la República el 14 de abril de 1931. El gobierno provisional e inicial de esta República, formada por los partidos del Pacto de San Sebastián, comienza a realizar reformas urgentes. Como en toda República, España no tendrá rey. El nuevo jefe del Estado será elegido democráticamente y será Niceto Alcalá Zamora y su presidente del gobierno, Manuel Azaña. Escuchemos cómo hablaba este personaje. En mi propósito, y para fines mucho más importantes, España no está dividida en dos zonas delimitadas por la línea de fuego. Donde haya un español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo y una voluntad que entran en cuenta. El bienio progresista es la primera etapa y viene después de esas primeras elecciones ganadas por partidos de centro izquierda. Manuel Azaña y su gobierno intentarán realizar reformas militares, educativas, agrarias, religiosas, sociales, de todo tipo. Es decir, intentar cambiar un país casi de cabo a rabo y en muy poco tiempo. Esto generará mucho malestar en la oposición. Entre ellos, por ejemplo, entre los opositores encontramos la extrema derecha, pero también a la extrema izquierda, que promovían las acciones de masas como huelgas, ocupaciones de tierra y porque querían reformas aún más profundas. Y también podríamos decir que este primer gobierno contó con un opositor tal vez un poco inesperado, que era la falta de fondos para llevar a cabo de forma efectiva todas esas reformas que ellos querían. En 1933, y tras dos años de reformas progresistas, las nuevas elecciones dan como ganador a la coalición de derechas, que usará este momento histórico de España para practicar una política revanchista intentando eliminar absolutamente todas las reformas que había realizado el gobierno anterior. Y generando una sensación de malestar en ambos lados, dividiendo al país y haciendo más extremas las ideas de unos y de otros. Uno de los momentos claves de este gobierno fue la huelga general de 1934, que fue duramente reprimida, instaurando un estado de guerra y causando muchísimas muertes. La situación del gobierno conservador era insostenible. Y es así como en 1936 se producen unas nuevas elecciones que ganará el Frente Popular. Es decir, una coalición de centro-izquierda que proclamará a Manuel Azaña como presidente de la república y como nuevo presidente del gobierno a Casares Quiroga. ¿Y adivinad qué pasó? Pues de nuevo, ánimo de revancha. El gobierno reinició las reformas anuladas por el gobierno anterior. ¿Cómo reaccionaron sus rivales? Protestas, violencia, radicalización, provocando aún más una división en nuestro país. La violencia política extrema, con el asesinato del diputado de ultraderecha José Calvo Sotelo o del capitán de izquierda José Castillo, hizo que todo se precipitara y que esa ilusionante república española fracasara llevándonos a nuestra etapa más oscura de la historia, la guerra civil española.